trago una guacha amigo, trago una guacha, si por? no vamos asi con quien, porque tampoco sabemos con quien es pero bueno, mira 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 shot agua, me cruza a Woss es un capo le dije, mira amigo los ultimos 15 segundos de masa fueron increibles amigo se empinó un agua dijo, amigo conocia a Woss es un capo y eructa, amigo es que yo los re escucho vos son increibles